El agnosticismo es, eso no es una posición intelectual, es una posición de cobardía moral, que dice, yo no creo en Dios, pero tampoco creo en que no exista Dios, porque nadie me ha demostrado que no exista, pero ese es el agnosticismo, eso es Quirno Galván, esos son los traidores políticos, son agnósticos.